Que pasito, venga Te voy a llevar como a las gampas Empezamos, ya empezamos Puedes derrapar, eh? Si, espera Tengo que saber como derrapar, ostras En las curvas Si Soles el acelerador y empiezas el freno y giras a la vez Pero... ahora No Pero hay que coger velocidad Es que intento, pero no derrapa Pero bueno No derrapa lo menos, vale? Yo en todas las curvas Suelta el acelerador, digo En las curvas, suelta el acelerador y puse el freno Ya, ya Fácil, ¿ves por ahí? Yo no derrapo, yo prefería tener el freno Mierda Prega ahora En el caso Ah, si Si, pero pierdes tiempo Para derrapar así ¿Cuánto me queda para adelantar? Tu no derrapes mucho y tira Es lo que hago, pero es que si derrapo pierdo el tiempo Que no derrapes al revés, tío Y si derrapo No llega a la meta No lo hagas, tío Al revés Por eso que no lo voy a hacer Es que con los putos coches de mierda aquí que me están dando Joder Joder ¿Ha grabado eso? Si Ah, ah No, 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 no Complicadito, eh Tiene su... Hola, hola Hola, hola Lo tengo, lo tengo, venga No más Mierda de curva Madre ¿Qué me ha dicho? Lo atendé ya a convertir Uff, qué manía tiene esta mujer Cuidado por ahí, Miguel No es fácil No es fácil Nada, da igual Vamos Pongo adelante Adelante, giro Se acaba el tiempo Por eso me acabo, eh Si no llego No voy a llegar No voy a llegar Ahora ya la estás practicando Ahora me pones otro coche Otro, otro juego de coche Que no sé